Desde niña siempre quise conocer la Reserva Pacaya San Miriam. Me generaba gran expectativa y aun cuando había viajado casi por toda la Amazonía, nunca había podido llegar allí. El hermano de mi mamá trabajaba en el Departamento de Taxidermia de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana y cada cierto tiempo viajaba de Viquitos a la Reserva. Mi familia y mis vecinos estaban alertas de su llegada porque sabían que iba a traer ya sea huevos de taricaya, paiche y otras cosas más para compartir un poquito con todos. Él nos contaba que veía paiches, peces de todo tipo, delfines, lagartos, vacas marinas, ronzocos, venados y todo tipo de árboles maderables, así como también todo tipo de orquídeas. Desde ese tiempo me imaginaba una especie de Edén o paraíso. Finalmente, en el 2017, pude cumplir ese sueño. Acompañé a mi esposo por primera vez. Mi experiencia fue inolvidable por el colorido de su naturaleza y su impresionante biodiversidad. Al menos todos tuviéramos la oportunidad de conocer una reserva en nuestra vida para entender la naturaleza y valorarla más. Los amazónicos, loretanos y de hititos siempre hemos sido respetuosos de nuestras reservas naturales, debido a que ha sido una despensa natural y de provisiones para comer. Es la extracción desmedida de pescadores ilegales, cazadores furtivos y madereros que hizo que de la abundancia llegue al borde del exterminio. Recuerdo de niña ver a algunas personas en hititos usando zapatos, correas y billeteras de piel de lagarto. Lo mismo pasaba con el otorongo, que se cazaba por su piel y también pude ver todavía en cadenas y brazaletes enchapados en oro sus colmillos. Y ni qué decir del paiche por su deliciosa carne y sus escamas para artesanía, que lo hizo el pez ideal, perseguido por pescadores ilegales hasta ahora. En mis viajes he visto barcos enteros con taricayas y otros animales de la selva. Se diezmó tanto muchas especies de animales y plantas que estuvieron al borde de la extinción. Recuperarlo fue un gran y extenso trabajo de gestión compartida entre el Estado, los organismos medioambientales y las comunidades locales. Recuperarlo fue un gran y extenso trabajo de gestión compartida Hasta hoy existen planes de manejo racional de sus recursos y programas de conservación, que hizo el éxito en el desarrollo de actividades como el turismo y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Hoy existen beneficios directos a la población local, como lo que se hizo con las tortugas y taricayas, sobre las cuales se trabaja científicamente en su recuperación desde 1943. En el Pacaya Samiria existen 93 comunidades dentro del Área Natural Protegida y 113 comunidades en zona de amortiguamiento, lo que hacen un aproximado de 63.000 personas y más de 60 guardaparques. Ocupa el segundo lugar, solo superada por Galápagos, en un reciente concurso mundial impulsado por el diario Just Today como uno de los mejores lugares del mundo para la vida silvestre. Estar en la Reserva Pacaya Samiria me produjo una gran emoción, ya que ni mis padres y abuelos pudieron llegar a este lugar tan amado por ellos. Por esta razón invito a todos ustedes a visitar este hermoso y maravilloso lugar, la Reserva Nacional Pacaya Samiria. ¡Gracias!